Canta a ver Canta a ver Canta a ver 9 más 5 ¿Cuánto es? 9 más 5 10, 11, 12 13, 14 Muy bien ¿Cuánto es? 9 más 5 Ponle el 5 10, 11, 12 13, 14 Muy bien Canta a ver Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Que lo cumpla Feli Bien 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 Dale boca Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y dale No, 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 no. el pasado, la amor ahora eh la amor apretado que ricas son las papas con un poco a poco a poco de tomate que buenas son las papas con un poco a poco de tomate que buenas son las papas después de trabajar cantadale mamá que dijo hija no le peguen hijo ¿dónde está pasando? una pequeña mano ¿por qué? una pequeña mano una pequeña mano pobrecita una pequeña mano me calvo la que te pego a vos